Música Así lo siguen las oficinas de migración y extranjería en Managua este martes. El gobierno nicaragüense retomó el horario continuo de trabajo de las instituciones del Estado desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, como parte de las medidas para ahorrar energía eléctrica. Esta medida del Ejecutivo ha sido criticada por la empresa privada.